Buenas tardes a todos, hoy vamos a ver hacer el inbox de lo que es el intercomunicador IGEAS B6 PRO, como pueden ver pues es una caja bastante bonita, es una caja donde nos especifica como las funciones que traen los intercomunicadores y acá pues vamos a encontrar el par, o sea la pareja de intercomunicadores, lo pueden conseguir de manera individual, o sea solo uno, o lo pueden conseguir también así el par, listo, trae sus respectivos sellos, en este caso yo quité el sello acá por la parte inferior o la parte de abajo para hacer el inbox, listo, el viene de esta manera, vienen los dos intercomunicadores, o sea la pareja, viene el manual que viene en dos idiomas, inglés y español, y viene una bolsa plástica con lo que son los accesorios de los dos intercomunicadores, vamos a ver que traen, bueno listo, vamos a ir sacando los intercomunicadores, traen cuatro adhesivos de soporte, como pueden verlo, dos para cada casco, para cada intercomunicador, vamos a continuar por acá, trae los dos altavos que traen, ellos ya traen su propio adhesivo, lo pegamos aquí, este trae un, como un, un plástico, que lo retiramos, y al retirarlo, lo pegamos al casco, esta parte la pegamos al casco, y esta parte, en la parte interna del casco, lo ponemos con el adhesivo, y ya queda el primer altavoz, segundo altavoz, y trae el micrófono igual, viene de una manera muy práctica, ustedes pueden verlo, pueden organizar como a ustedes les parezca, en la parte interior del casco, el micrófono trae una espuma, que es la que ahí es el ruido que ingresa por la parte inferior del casco, procurar siempre ponerle un adhesivo, porque la espuma se puede caer, en mi caso nunca se me ha caído, pero pues he visto otros casos con otros intercomunicadores donde se han caído, este pues viene, si bien no viene pegado, viene muy bien soportado, pero pues es una recomendación, entonces, primer altavoz, primer, eh, 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 parte de los auriculares, los dos altavoz, el micrófono y la conexión al intercomunicador, que va en la parte exterior, listo, que más trae, trae una llave, la llave viene con doble funcionalidad, por un lado es, eh, con punta de destornillador estrella, y con la otra es una Bristol, listo, continuamos, seguimos acá, viene la, eh, los otros dos, eh, o el otro juego de altavoces con el micrófono, que es para el segundo casco, o segundo intercomunicador, que más trae por acá, vienen los dos cables, estos cables son los cables de carga, o cables de poder, si bien en los intercomunicadores no vienen con el adaptador que va al tomacorriente, viene, es muy genérico, porque es puerto USB, cualquier, o bueno, la gran mayoría de los adaptadores de los celulares, ya bien nacido, los puede conseguir de manera individual, lo conecta aquí al adaptador, y el adaptador al tomacorriente, y este viene acá, lo que es el intercomunicador, en la parte inferior, lo conectamos acá, y automáticamente nos va a alumbra acá en rojo, cuando esté conectado a la corriente, que nos va a decir que ya está cargando, listo, trae los dos cables, y trae los dos soportes también, los dos soportes, eh, esta parte, lo vemos más fácilmente en este, esta parte, es la parte interior, la que va dentro del casco, viene como una pestaña, que cuando lo apretamos acá, yo ahorita lo que hice fue soltar los tornillos para darles el ejemplo, pero simplemente con el destornillador que trae, cualquier destornillador de estrella, lo apretamos, y el automáticamente queda prensado en el casco, queda muy bien prensado, muy bien soportado, y esta parte, es la parte exterior, la que queda fuera del casco, y la que en estos pines, va a empatar acá, cuando suene un clic, pues simplemente, ya nos damos cuenta de que el intercomunicador está bien instalado, trae los dos soportes, y adicional a este, adicional a esto, estos intercomunicadores traen dos plaquetas o láminas de, de hierro, con sus respectivos tornillos, las cuales vienen para poderlas cambiar, si usted gusta, le quita esta, esta, esta plaqueta de soporte, que va en la parte interna del casco, la cambia, le quita esta que es plástica, pero muy gruesa, y muy buena, trae su propia espuma, y le pone esta si quiere, esto es al gusto de cada persona. Y bien amigos, esto es lo que tenemos en los dos intercomunicadores EGA-PS recomendados, son muy buenos, son intercomunicadores que permiten, va a ir a la redundancia, intercomunicarse entre seis pilotos, son muy económicos y muy prácticos. En el próximo video les mostraré cómo realizar la instalación de cada uno en este casco que tengo aquí como prueba, es un casco viejito, pero lo voy a usar para mostrarles cómo realizar la instalación de los respectivos intercomunicadores, es muy fácil de hacer, y también en otro video les voy a mostrar cómo emparejarlos y cuáles son las funcionalidades de los intercomunicadores. Así que hasta luego, no olviden seguirnos y nos vemos en un próximo video.